Cuando los clientes me encargaban un catering era una pesadilla. Como yo no hago eso regularmente, me veía cocinando grandes cantidades de comida usando los electrodomésticos de la casa. Me imagino que es la manera como empezamos todos. Pero esta estufa Modern Chef ha sido una maravilla. Me veo haciendo 8 o 10 recetas para 40 y 50 personas y el desempeño del equipo me hace sentir como que yo estoy haciendo un huevo frito en mi casa. Ahora quiero más trabajos de catering. ¡Que vengan los catering! Esta estufa ha sido una excelente inversión para llevar mi negocio al siguiente nivel.